continuamos en su programa aroma a negocios hoy disfrutando de un excelente programa cómo invertir aprender a invertir con un con un invitado de lujo el doctor pedro gonzález y en este segmento me acompaña como siempre elisa buenas cómo estás muy bien está y si tú muy bien contenta hoy de compartir sobre la inversión y fíjate que este tema es un tema que me saca de mi zona de confort como que mi mundo más es el creativo el el de estar como que haciendo cosas manuales pues tú me conoces no entonces hablar de inversiones para mí yo estoy esperando la siguiente sección porque tengo muchas dudas así que por ahí quizás vean mis preguntas en un facebook o en youtube porque realmente este tema me interesa más que nada porque como decía yaret o como ustedes mencionaban en el segmento anterior hay un tabú en torno al al tema no de que lo vas a perder todo yo creo que lo conectan como con apostar no sí aunque es una ciencia es la falta de educación no mencionábamos que quizá tenemos temor a lo desconocido por eso es tan importante que nosotros conozcan conozcamos los conceptos sepamos qué significan y cómo vamos a utilizar nuestro dinero con la mejor eficiencia cuál es esa eficiencia aquí la palabra eficiencia se hace presente porque la eficiencia tiene que ver con eso con el mejor uso de los recursos cuál es la mejor forma de usar los recursos por cierto vamos a enviar un saludo aquí jocelyn michelle nos dice saludos desde la universidad de montemoreros a los maestros muchas gracias por brindarnos estos temas de gran interés y aprendizaje financiero jocelyn gracias y queremos que usted también se en escribir algún mensaje alguna pregunta y lo puede hacer al 8 26 114 15 55 estaremos dispuestos de leer su mensaje y recordar que van a estar nuestras bueno ya tenemos nosotros este redes sociales nuestro programa de aroma negocios ahí van a estar en la pantalla para que nos sigan en redes sociales manden sus dudas si ustedes quieren saber sobre algún tema pues no nos consideramos expertos en todo pero sí podemos conseguir al experto en el tema y así que escríbanos manden sus comentarios sugerencias estamos abiertos a poder escucharlos e implementarlo ahora mismo queremos compartir parte de esos tips que siempre traemos en este segmento acerca de la inversión elisa puedes comentarnos el primero claro el primer tip cuando vas cuando tú quieres ingresar a este mundo de las inversiones es buscar diferentes opciones muy bien tomar en cuenta que que no por ejemplo yo quizás no me sienta a gusto no sé metiéndome a la bolsa de valores pero quizás me sienta cómoda metiéndome al al setes no que es algo de del gobierno entonces de más seguridad claro y y no porque una u otra sean sean no sean bueno sino que simplemente cada cada quien es diferente no exactamente tú te sientes más cómoda en bienes raíces por ejemplo otro en invertir en la bolsa otro en inversiones a como cajas de ahorro y cambios de moneda extranjera también utilizan ese tipo de inversión me parece muy bien yo tengo otro dime el segundo que quiero compartir es que debemos consultar con una especialista sí por favor qué bueno que están a la mano personas capacitadas que pueden enseñarnos instruirnos mostrarnos el mejor camino por donde debemos andar con respecto a nuestras finanzas y por favor si no es un un experto en el tema vayan aquellos que sí por ejemplo ahora con la crisis de salud todo mundo haciéndole caso al tío del amigo del vecino del conocido cuando quienes son especialistas son los doctores son quienes están a cargo que decían las medidas de higiene prevención y todo el mundo creyéndole que no sé si das tres vueltas al cerro con una naranja en la mano no es un decir no claro entonces sí los y con el especialista te protege sí por supuesto y en este caso estamos hablando de proteger un activo que representa no sólo para nosotros sino para nuestra familia para la gente que tenemos cerca entonces buscar un especialista nos va a ayudar a por su experiencia porque sólo veíamos hace un momento lo hablábamos de Vamos con Yareda en el nacimiento anterior. La diferencia es que el experto ha pasado ya por ese camino y nos va a decir, esta es la mejor forma en que tú puedes invertir esa cantidad de dinero. Claro, y tomar en cuenta también que, o sea, no nada más la experiencia y también el conocimiento adquirido y que todo tiene como, o sea, lo debes de estudiar. Así es. O sea, te debes de especializar. Claro, o sea, es una especialización de las ramas de nuestras carreras, de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. O sea, después de que salgan, la gente que sale de cualquiera de nuestras carreras se especializa. Sí. Así que, bueno, busquen un experto. El siguiente consejo es dejar que el dinero produzca. O sea, no seamos impacientes. Porque tengo entendido que hay ciertas inversiones que tienen un tiempo y que te infraccionan, por así decirlo, si sacas tu dinero antes. Claro. O sea... Es como un requisito, Elisa. Para invertir, tú evalúas dónde invertir. Esa es la diferencia del ahorro y la inversión. Cuando tú estás ahorrando, tú puedes sacar el ahorro. Pero cuando tú estás invirtiendo, tú te comprometes en dejar el dinero allí para que el dinero produzca. Y cuando nosotros estamos sembrando, porque ese es un excelente ejemplo de inversión, nosotros tenemos que permitir que la semilla, por la naturaleza de la propia semilla, por todo el ambiente, tenga un cambio y se convierta, se transforme. Sufre esa metamorfosis para convertirse en algo que dé fruto. Así es el dinero. Y no vas a cortar los frutos cuando están así chiquitos. Por ejemplo, una naranja no la vas a cortar cuando está verde y de este tamaño. O sea, la vas a cortar cuando está en su color normal, etc. Mira, otro tip que queremos dar ahora es que debemos tener un objetivo cuando ahorremos. No debemos invertir por invertir. Siempre en nuestra vida debemos tener un plan. Y creo que este está bien claro. Saber por qué lo hacemos y eso nos va a ayudar a saber hacia dónde vamos. Perfecto. Y eso de fijar objetivos funciona para todo en la vida. El siguiente es algo que siempre nos vienen diciendo desde que estamos por salir al mundo laboral. No mezclar finanzas personales con las de tu negocio. Así es. O sea, la casa es casa, el negocio es negocio. Si tú vas a invertir para tu negocio, que sea la inversión de tu negocio. Si vas a invertir para tu familia, para cosas personales, pues tenlo bien separado para que no haya problemas ahí. Exactamente. Para no mezclar. Otra cosa es que nosotros aprendamos a tener ahorros en cosas pequeñas. Estamos hablando de inversiones, pero no significa que vamos ahora a despreciar el ahorro. Sigamos manteniéndonos bien discretos con la forma como usamos las pequeñas cantidades de dinero. Y de eso hemos hablado en otros programas. Pero sepamos que el ahorro pequeño hace la gran diferencia. Y muy bien, el último punto, y este lo voy a fusionar con el versículo del día de hoy, es que inviertas cualquier dinero extra sano porque me sobró. No, no te sobró. Mejor inviértelo para que te tenga regalías. Y por último, yo quiero dejarlos con un versículo que está en Mateo 6 del 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así es. Es muy bueno invertir. No dice sean pobres ni nada, sino que simplemente nuestra inversión sea en el cielo. Y invertir significa que el tiempo que usemos, los recursos que tenemos a la mano deben ser utilizados para la eternidad, para formar nuestras familias y nosotros para la eternidad. Muy bien. Nos vamos al siguiente capítulo de Aroma Negocios aquí mismo con el experto. Gracias por estar con nosotros. Esto es Aroma a Negocios.